Madre luchadora, dispuesta a defender hasta con los puños a su familia para sacarlos adelante. A veces se cansaba y desanimaba, pero agarraba fuerza de sus hijos para pelear con puños y dientes ante cualquier adversidad que se le presentara. Gracias a su trabajo y lucha incansable, pudo darse y darle a su familia lo básico y un poco más. Acompañemos a la diva a la intimidad de su closet, donde ella misma nos mostró sus tesoros acumulados con gran esfuerzo. El día de hoy vamos a sacar a la diva del closet. Pues ahora puedo decir que tengo un poquito más de lo que tenía antes, de cuando estaba chiquita. Estamos en este momento en este súper espectacular closet que quiero que sepan que abarca casi todo lo que es el máster de la habitación principal de la diva. En esa parte pueden encontrar algún que otro vestido elegante. Por ejemplo, este es un Cavalli. Este me lo pondría para una cena, pero acá tiene los vestidos de trabajo, los vestidos rancheros. Rosas con blanco. Tengo por acá un color más azul, también con fuchsia. Este lo utilicé el año pasado en el Nokia. Muchas veces me los pongo dos, tres veces y luego los rifo o los regalo. La primer bolsa cara que te pudiste comprar y ya sé cuánto fue. ¿Y la tienes? Sí, aquí la tengo. La primera fue esta chiquitita Louis Vuitton, que es mi marca favorita. Me encanta a mí Louis Vuitton. Y no me acuerdo cuánto costó, pero sé que en ese tiempo era la más barata que estaba en la tienda. Y me fui con mis centavitos de una cantada que había juntado de algunas cantadas y me compré esa bolsita chiquita. Es muy importante los zapatos. Te da altura, te da elegancia. Los zapatos color carne, te ves más alta y cuando tienen el tacón así al tote, pues la pantorrilla se te levanta y se ve muy sexy. Y también se te levanta la pompa. Y la pompa también, exactamente, que es muy importante, que también le gusta mucho a los hombres. Ella tiene todo por color, así es más fácil a la hora de elegir, ¿verdad? Bueno, síganos, vamos a ver los accesorios. Si se fijan aquí, me lo compré yo para el Día de las Madres. Oh my gosh, brillantes amarillos, mis favoritos. Sí, canarios. Esto me lo recetó el doctor. Sí. Déjame te lo pongo, tú deténme el micrófono. Yo agarro el micrófono, el anillo original y esta es la réplica. ¿Y por qué réplica? Porque, pues no puedo viajar a todos lados con mi anillo, con el diamante verdadero. Imagínate, estos te voy a mostrar unos que me pongo con mis vestidos rancheros. Ranchero tiene que ser más grande, más folclórico, pues que se vea más. Wow. Chécate esta también, se la compré hace poquito. Hermosa. Y puro brillante, ¿verdad? Sí, me encantan los diamantes. Los diamantes no son el mejor amigo de la diva, pero nos llevamos muy bien. Entonces, me encanta, nos amamos los diamantes y la diva. Los diamantes y las divas nos amamos muchísimo. Si tener joyas muy finas, soy una alma divina. Chequen los lentes, los comforts que están de moda y todas las carteras que tiene la diva. Yo no tiene que ser de marca, yo me agarro una de la Target si es posible y me gusta y yo me la compro. Tus prendas íntimas, bonitas, por si llega a suceder algo por ahí, tener algo bonito por dentro. Y yo creo que eso es lo más básico que debe tener una mujer. Ok, cero traer un calzón roto, ¿verdad? No, no, fíjate que mi abuelita, ah, como me ha regañado desde chiquita, dice, no, se anden poniendo calzones rotos, por favor. Ay, abuela, ¿quién no los va a ver? Si te llegas a desmayar en la calle, mija, imagínate, en la ambulancia con los calzones rotos, ¿qué va a decir la gente? Ay, abuela, ¿qué va a decir la gente?